Es justo reconocer hoy en día el papel tan importante, el papel central que la ganadía desempeña en la contribución a la seguridad alimentaria como fuente de alimentación para la población y que puede ser una aliada en la lucha contra la desnutrición. Contribuye al sustento y al patrimonio de gran parte de las familias en el campo mexicano. De ahí su importancia para impulsar la sustentabilidad de su productividad y competitividad, un sector que contribuye al crecimiento de la economía nacional, ser una fuente constante de divisas para el país y también de generar cientos de miles de empleos a lo largo de todo nuestro territorio nacional. La Secretaría de Agricultura refrenda aquí con todos ustedes su compromiso con el sector ganadero a través de la provisión de servicios y bienes públicos estratégicos, tales como los servicios sanitarios y la inocuidad, los sistemas de alerta temprana, la gestión de riesgos, la ingeniería de mercados, el acompañamiento en el comercio internacional y los servicios de investigación, innovación y desarrollo de capacidades, entre muchos otros. Es necesario que juntos, el sector público y privado trabajemos en un uso eficiente de estos recursos naturales, disminuyendo su huella de carbono, así como también la huella hídrica. Esto se puede lograr incorporando una mejor gestión de tales recursos, un adecuado manejo de los pastizales e incrementar las prácticas agro silvopastoriles. México es un país ganadero. La ganadería representa el 39.7% del total del PIB primario, con el 56% de la superficie nacional dedicada a la ganadería extensiva, aproximadamente 108 millones de hectáreas y con diferentes sistemas de producción pecuaria en todas las diferentes agroecoregiones de nuestro territorio. Y se relaciona también con el procesamiento de lácteos, como es el caso de los quesos, de las cremas, de las mantequillas y de la leche, que son alimentos básicos fundamentales que se consumen en grandes cantidades en nuestro país. Es necesario cerrar las brechas que separan a los pequeños productores de los grandes, mediante políticas públicas que fomenten la inclusión y que también fomenten la productividad en toda la región. De ahí, su importancia para impulsar la sustentabilidad de su productividad y competitividad y de realizar acciones para continuar mejorando su capacidad productiva con responsabilidad ambiental. México no puede quedarse al margen de estos aspectos globales, pero también nos debe atender el interés propio de entregar a nuestras futuras generaciones una actividad ganadera viable, una actividad productiva y una muestra de seguridad alimentaria actual y sobre todo garantizarla para el futuro. ¿Por qué? El último trabajo es de un arte para la culpa. SWITSE También